Esto sucedió en A lo Foque Radio Show. A lo Foque Radio Show. A lo Foque Radio Show. Seguimos con A lo Foque Radio Show en vivo por Power 7 3.7 con todo el peso de la calle. Bueno, doctor, vámonos con una de las secciones más esperadas. Ay, 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 ay. A la gente le encanta esta sección porque escuchamos el nuevo talento, los nuevos exponentes, los muchachos nuevos. Recordamos nuestra ley en la sección tabonotada. Pero ya tú dijiste que es cruel, eres tú. No, no, no. ¿Por qué lo dijiste así? Si usted es un señorito, un chubabá, un niño muy romántico, muy, muy sensible, no mande su canción, por favor. Bien, si usted no acepta comentarios sobre su talento, no la mande, haga el favor, no nos haga perder tiempo, por favor. Pero vamos a poner la presentación. Y ahora, y ahora, está, está, o no está. Eso es así, ya, en el aire, está, o no está. Vámonos, 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 bienvene adelante de una vez. Vamos, estoy encendido, estoy encendido. Sí. Ay, 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 ay. Bueno, vámonos con el primer exponente. Me gusta cuando, cuando Santiago está aquí, pues yo le digo, Santiago, no te ríes. Dime, dime. Ay, Dios mío. Oye, el nombre de este caballero. ¿Cómo se llama? Gavilán. La canción se llama Guillao. Vamos, Hilly, ¿por qué te pones así, loco? Cuando viene a ver bueno, loco. ¿Va bien? Vámonos. No está, no está, no está, no está. Tú no estás, tú no estás, tú no estás, que tú no. Tú sí que eres un guillao, guillao, tú sí que eres un guillao, guillao. Tú sí que eres un guillao, 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 guillao. Tú andas en la calle haciendo oculto. Guillao, 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 guillao. Tú andas en la calle haciendo oculto. Guillao, guillao, guillao. Tú andas en la calle haciendo oculto. Guillao, 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 guillao. Tú andas en la calle haciendo oculto. Papito, te corona para gente como tú, que se guilla de lo que hay que tumbarle la luz. Que creen que van adelante con el efectivo en casa Si no tiene pa' brindar café, no busque la taza Usted se pasa de paquete cuando no lo puede hacer Como está haciendo es ridículo, no lo vuelve a hacer Las mujeres se dan cuenta que no viene a poner Porque quiere salir guillao con Bebel y no traer Con Bebel y no traer, con Bebel y no traer Guillao, 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 guillao Bien, bien No está mal, bien ¿Qué te pareció Topo? Bien, está bien, está bien Aunque Topo, Topo un defensor del género Yo, 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 yo Amiguito sigue estudiando, yo Yo, pero esto es yo 809-531-5909 Llámenos al 809-531-5909 ¿En qué año descubre América? Colón, pregúntale a un muchacho a ver si sabe No sabe, pero cuando viene a ver sabe Quien es el productor le chimbala Es el problema de esta juventud de hoy Este país tiene que abrirse en dos ¿Está o no está? Tranquilo ¿Está o no está? Aquí, tú sabes, en el Sánchez Ok La canción está o no está Oye, primeramente, es una mierda Ay, espérate Espérate Tú quieres que no cierren el programa Ay, Dios mío Ayúdanos ahí 809-531-5909 ¿Está o no está? Guillao De Gavilán Hello, buenas ¿Cómo me la va a reír ese muchacho? Otra más 809-531-5909 Hello Está bien, está bien Está bien Se fue con una bien Y dos mal Y dos mal Y dos mal porque se fue embarrado Uno lo embarró Ay, Dios mío Vamos con el otro Vámonos con el próximo Se llama Triple Estilo Pregúntale a la vecina Bueno Bueno, topo Triple Estilo Pregúntale a la vecina Mame El punto de vida de mi De, 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 de Estamos, 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 estamos Haciendo música 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 Pregúntale a la vecina Pregúntale a la vecina Pregúntale a la vecina Pregúntale a la vecina Palante Pa'lante 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 Estamos haciendo música En la avenida En la calle cualquiera se mira Si te pasaste el amacate En este juego yo te tengo jaque mate En este juego yo te tengo jaque mate En este juego En este juego En este juego yo te tengo jaque mate Seguimos esto, esta o no está Triple estilo Topo Dale defensor del pueblo Están libres ustedes para decir lo que ustedes quieran Yo tiré la toalla Si Topo dice eso Hello buenas Está o no está bien hermano La vecina de ese muchacho Que dirán 809-531-5909 809-537-8010 Hello buenas Pero en este país necesitamos más profesionales Claro Claro hombre Por dios Por dios 809-531-5909 Vamos a ver Está o no está Ya DJ Topo dio la luz verde El defensor Hello Hello buenas Está o no está Diablo Y tanto esfuerzo que hace el fin de pigmentar con el mil por mil Y este muchacho ahí Vámonos con otra pieza musical Ey Estos oyentes son mal Oíste En esta sección Pon la Pon la otra La otra prosa Topo Esta canción se llama Como te atreves Alexander tu amorcito No pero está bien Ey es una bachatica Bien Ponlo para que tú veas Vamos a ver Hey Alexander Tu amorcito Como te atreves a decir que aún me amas Como te atreves a decir que soy tu vida Que en un instante un puñal tú me enterraste Cerra los ojos porque me odio mirarte Y yo te estaba viendo Cuando mirabas el reloj y los sonres Y yo te estaba viendo Cuando ese beso destrozó la vida en mí Ay me duele que Hice todo lo posible porque no te fueras Ey Está bien, está bien Romo, Romo Está bien Oh Oh ¿Cómo oíste eso? Hello Oh Te pongo obligatorio Espérate Lo de estos tíos Hello buenas Ey pero suena bien el muchacho Hello Hello buenas Con razón fue que el papa se retiró La bachata está bien Ey, está bien loco Parece como en el fondo como Antonio Santos Sí ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama el muchacho? Alexander tu amorcito Tu amorcito ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo te atreves? Alexander tu amorcito Es más la voy a tuitear ahorita me gustó Hello Hello buenas ¿Está o no está mi hermano? ¿En serio loco? Miren mi hermano Eso parece Zaccaria Ferreira Es el tigre un monstruo ¡Claro! Está bien Le fue bien Dos que no Dos que no Una que sí Está bien Vámonos con el próximo exponente Se llama Danny Cricks Y Big Eh Guas Guasical Será No entiendo Big Guasical Póngale en el acento Para uno saber Tú sabes Porque yo no sé Yo no voy a leer así bien ¿Verdad Topo? Dale así Que no somos urbanos La canción se llama Quitártelo to A todos le pusieron el acento Por eso lo leí bien ¡Ofre! Mami quítate la ropa Ven vamos a hacerlo Paga tu boquita De este caramelo Eso que tú tienes guardado Yo quiero verlo Arrequítate del palo Suéltate el pelo Vamos a hacerlo rápido Lento Vamos a hacerlo Rápido Lento Vamos a hacerlo Rápido Lento Rápido Lento Tengo solamente Calentamiento Regra vamos a perder Noquillao Comete in esto Descontrolado Vamos a jugar Topao Quiero amanecer Contigo Emporocado Regra vamos a perder Noquillao Comete in esto Descontrolado Vamos a jugar Topao Mami quítatelo Top 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 Yo quiero verte Top 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 Mami quítatelo Top 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 Yo quiero verte Top 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 Dale pa' bajo Pa' arriba y pa' atrás Inquieta a derecha y pa' atrás Dale media vuelta y pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás ¡Hala Y topo Top 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 No voy a hablar En 넣고 En una universidad Para que estudie No sean así señor Por dios Así fue ahorita El fre Que eso era un fre Yo ahorita Dije que por eso Por que el papa renunció Pero fre Que eso es un muchacho Pon otro ahí A mí me gustó Amiguita Amiguitatelo, to, 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 bueno Míreme, el bandido Hello 809-5315909 Hello 809-538010 ¿Está o no está? Hello El hijo de que como el mezclador Mezcla, mezcla Hello Mira, dile a él que le llaman Fundapé Ajá Él puede ir y le dan crédito Para que lo pague después Para que se vaya a la universidad todavía Ay, Dios mío Ahora Ese tema está bien para el 14 de febrero Quítatelo, to, 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 to Una mañana romántica, mami, quítatelo, to Topo Una mañana romántica ¿Se le puede dedicar a una mujer, topo? Oh, con un peluche Yo creo que sí ¿Te imaginas tú con un peluche así rojo, mami? Quítatelo, to Es una cosa romántica, eh ¿A quién? A mi novia moño eléctrico en Cochipito ¿Cómo que ella para la novia tuya? Moño eléctrico No tiene cabello y Le compré una peluca y le dicen los usurpadores Ay, ay, mi madre Ay, mi madre Vámonos con el próximo Gerraca Music Te toca agatar A moño eléctrico De los míos récord Yo no presumo, no hago paquete, yo consumo Roboto que vas, si dale falda en bola de humo Si tú quieres sentirme, eres eléctrico en Cochipito ¿Por qué vas conmigo? Si tú quieres matar, te toca agarrar Porque el que quiere en el pro se lee Tranquila, que nosotros estamos ratatas, somos jerarcas, donde quiera vamos a frontear Lo mío eléctrico en Cochipito Lo mío es real y 3D como un güey Llega ya mi flow antes que habla de mí Si tú quieres matar, te toca agarrar Te parece como el lápiz Espérate Tengo un comentario en peso, muchachos ¿Cómo que se llaman? Eh, Gerraca Music Gerraca Music Mira, no son malos para mí Tienen mucho talento Ahora, empleen su talento Dedicando letras Que no sea lo mismo Que te mato, que te exploto, que tengo toque tú, que te muestra ya Empleen la música Porque está bien musicalizada la pista El coro, cantan bien A mí me gustaron, pero no, la letra no me llevó Ellos son seguidores del secreto Doctor, yo no creo Suenan secreto Sí Yo no creo en ti, yo creo en lo que diga DJ Topo Pero va a la cara ¿Sabrá topo de música? Tú eres un Brooklyn cualquiera ¿Sabrá topo de música? Yo no sé ¿Cómo que no? ¿Qué sabrá topo de música? Están los talentos que has descubierto topo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quiere que te mencione uno? Mencioneme uno Hello 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 ¿Está o no está, mi hermano? No, el ER está bien El ER está bien ¡Qué malo! 8-0-9-5-3-7-80-10 ¡Qué malo! ¡Buenas! Hello, Poker ¡Wey! Oye, yo te voy a decir algo ¿Tú quieres mantener la sintonía? Sí Entonces no deja estar poniendo la gente No, pero hay que escuchar los nuevos talentos Pero ven acá Hay que dar la oportunidad No sean así Vámonos con el próximo Coni Montero Tiradera para sujeto Instinto swing ¿Qué es esto? Bueno No me hagas eso ¡Oh, my God! Va a revivir a su mente Ese muchacho Dale la canción, Pablo No, 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 no No me hagas eso ¿Qué es, Melvin? ¿Qué es, Melvin? No, 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 no me hagas eso ¿Y ese no era Omega, Melvin? No, no, respeto ¿Tú no viste el mambo? Te relajo Yo voy a coger una llamada Para ver qué va a decir ese oyente Ese era Omega, loco Hello Hello Dime, mi hermano De esa pieza musical Oye, que lo que A esta gente lo que hay que buscarle Un pico y una parada Te estoy hablando, doctor Ey, ese era Omega, loco ¿Qué pasa? Vámonos con los próximos exponentes Los reales Otra ¿Y por qué tú no coges más llamadas, Melvin? No, no, no Yo soy una falta de respeto Melvin, tú estás mal, oíste Otra vecina, doctor Nos fuimos con la gorda Esta vecina parece una vaca Esta vecina parece una vaca Esta vecina parece una vaca Una vaca Una vaca Esta vecina parece una vaca Esta vecina parece una vaca Esta vecina parece una vaca Ella no tiene pierna Tiene dos patas Y la gente dice El tiempo era gorda Ahora es que está No se levanta Se queda acotada Mira qué gorda Qué gorda tú estás Con Chicho allá adelante Con Chicho allá atrás Mira qué gorda Qué gorda tú estás Con Chicho allá adelante Con Chicho allá atrás Mami, que echa pa' acá Pégate más Que abajo hace voy Ya tú estás sudada Si te gusta el baile Te llevo pa' allá Pero si me pisas Te encuentras patada Mira qué gorda Qué gorda ella está Con Chicho allá adelante Con Chicho allá atrás No, no, no No, no, no Es un abu No, no, no Eso sí fue un atropello ¿Cuánto libro Habrá leído ese muchacho Sobre anatomía Del cuerpo humano Para poder escribir Esa pieza Hello Pero yo la vecina De ese muchacho Yo lo hubiera matado otra vez Ay, Dios mío, tío Oye ¿Cómo que se llama el tipo ese? Los reales Los reales Parece que son varios 809-531-5909 Ustedes son unos fastales Hello Hello, Marcey Dime ¿Qué malos son estos muchachos? Dime, ¿está o no está? Ay, Dios mío Pero ese sí es malo Ese muchacho que llamó Dios mío No, no, no Señor Vámonos Topo Vámonos con el próximo exponente Se llama El Inmortal Me cayó el tatuaje El Inmortal Victory J.Dree La canción se llama No te quiero olvidar Vamos a ver ¿Qué tal? Parece que es romántica Como una cosa chula I don't wanna forget you Cause baby I love you And you know solo eres tú La única girl que me da la luz I don't wanna forget you Cause baby I love you And you know solo eres tú La única girl que me da la luz Dime, mami ¿Cómo te voy a olvidar? No conozco esa palabra Solo me sale a mal Quiererte adorar Esa canción me acuerdo La Biscosil Me acuerdo Oye En el mes Y días Que tenemos aquí Es todo lo mejor Que se ha puesto aquí En el Estado Criminal Topo Dios mío Estás saboteando los talentos Tú Melvin Yo no voy a votar por eso Señor Topo que es el defensor De los talentos Oye lo que dice No vota Ey Yo le veo proyección A ese muchacho Más que residente Calle 3 Alvarazo Él se va a cantar En Viña del Mar Dime, dime Oye, pero te digo algo Dale En realidad La payola que dio entera en la canción Ajá Es mejor que la letra Ey, es verdad Es verdad Es verdad Cuando él comenzó a mencionar El productor 809-531-5909 Qué malo es Está o no está Qué malo es El dembow del ñato Está mejor que él El dembow del ñato 809-537-853-15909 Hello No, está, no ¿Cómo que no, compadre? No, no, no Es inglés, no Duro chima, duro chima Si quiere estudiar inglés Como el correspondencia Estamos el último malo Te quiero recordar Porque lo que pasó entre tú y yo Fue algo muy especial No, no, no Ya Señores Vámonos con los próximos Rey G Desesperado Se llama esta canción Ey, una baladita Un bolerito Vamos a ver Topo, oye esto Por favor Como estés Como sea Que nadie le importa Aunque te hayas manchado De todo Para mí es igual No me importa lo que seas No me importa si has cambiado No me importa si eres otra No me importa si has pecado Vuelve, te lo ruego Porque estoy Desesperado Decidido aceptar lo que sea Tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Desesperado Necesito tu cuerpo caliente A mi lado Para darme esa fuerza Que solo tú me has dado Ten Queda de mí Vuelve Vuelve Aunque vengas Te Dios sabe Dónde Aquí está tu casa Aunque te hayan tocado Mil manos Para mí es igual No me importa No me importa lo que diga No me importa lo que he estado No me importa si estás limpia No me importa lo pasado Vuelve, te lo imploro Porque estoy Desesperado Decidido aceptar lo que sea Tú has ganado Un teléfono Para yo Oh my guy Bajar para Guachupita Con ese niño Para que me le cante a Moña Eléctrica Esa canción ¿Eh? Un talento Una serenata Sí Ey, pero está bien Este muchacho No predisponga, doctor Hello Álvaro Hello ¿Está o no está, mi amor? Él está Pero ponme el dembow del ñato Claro Ahorita, ahorita Ahorita Me está saboteando lo del ñato 8-09-5-3-1 5-9-0-9 8-09-5-3-7-8-0-10 Dedicada para Muño Eléctrica Con Guachupita Hello Hello, buenas ¿Está o no está, mi hermano? Eso está muy bien El problema es que eso es como un remake Porque esa canción La canta Sí, José 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 No, pero es lo que te mostran Tu talento Es un cover Un cover Un cover Sí, sí Pero está muy dura la voz Claro, claro, claro Vámonos, vámonos Otra llamada Otra más 8-09-5-3-7-8-0-10 Creo que ha sido la mejor canción Desespera Dios mío Hello, buenas ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? La sabrosa Que es una mujer Oh, hola, licenciada Mi amor Un beso para ti Caramba Está querida Está querida Licenciada Mira, dice Santiago Desde París, Francia Que ahorita Tenemos que repetir La canción Del mortal No te quiero olvidar También, también Me les he pedido aquí Por el mensaje Mi hermano Chío Récord Es un peguero La gente fuerte Saluda a ellos Mira Así es Topo Vámonos con el próximo exponente La pagua La pauta La pauta Se llama Son Cotomo Se llama la canción ¿Cómo? Son Cotomo Así dice así Óyelo ahí Señores, pongan acento Pues no saben Cotomo Que se llama Cotomo Y se acabó Y se acabó Y el tema Bueno No es Cotomo Debería decir Mátenlo 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 Hello, buenas Después dicen Que no tienen dinero Para comer Que la ayuda El gobierno Y entonces Ganan mil pesos Grabando esa vaina No, no, no Topo Ellos no tienen Esos malos No te gustó Cotomo Los tigres son malos Ni Chío Reco Lo pega Hello ¿Está o no está Mi hermano? Tema Tema ¿Me pegó? ¿Me pegó? Estamos a la última Hello ¿Está o no está? La policía no va trabajando No, yo creo que no hermano Oye Atención Polanco Es un fraude esta vaina Bueno, vámonos con otra Luego de esa tenemos otro más Y vaquero preso No, no Esta canción se llama Totagüeno Totagüeno Así mismo Sí, pero no puso el nombre del artista Pero Vamos a escuchar la canción A lo Fugue Radio Show Totagüeno 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 No te voy a defraudar Tú sabes que este ritmo Te hace bailar Somos los que gustan No nos nieguen más Mami, yo quiero Lo que tiene tu cuerpo De arriba, abajo Vámonos en seso Beso, seso Es lo que queremos Vamos para la cama Para que moje eso entero Oh, oh Tu, 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 tu Mamá, agárrate de aquí Más disfruta Lo que tú y yo Toma esa hueva Está bien Que está bien de qué top Que está bien de qué top Está bien Que está bien de qué top Como tú coge ese disco Si te incidí Lo agarras Te va el puente dual Para eso está bien Hello Otra más 80953159 Ay, Dios mío ¿Está o no está? Ustedes no van para el cielo, señores Hello Hello Se cayó Recuerden usar el hashtag A los Poker Radio Show Y saludos ahorita Los ilegales Los ilegales también Y oye, los ilegales Señores, vámonos con el próximo Mira Silencio Viene la leyenda Silencio Señores Atención Topo, recuerdas que la semana pasada Dale Colocamos en el tau nota Un tema de este caballero Ok Con una sensación Causó sensación El novato de la semana Porque, oye, ¿qué pasa, topo? Su condición Que realmente no es una cosa del otro mundo Una persona igual que otra Pues eres ñato Entonces La canción que se llamaba Eh, ¿cómo se llamaba la otra? Eh, eh Tenemos la feria Tenemos la feria Tenemos la feria De DJ Tronco Señor increíble Mira A mí me han pedido esa canción Más de 50 veces ¿Qué pasa? De DJ Tronco ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿Qué pasa? Yo quiero saber ¿Qué ha sido el ñato? Ayer en la casa del doctor A las 12 del día Ay El ñato con otra canción Se llama Yo te pongo a cabecilla DJ Tronco De este lado Bloque Récord ¿Ves qué es lo que? Esto está ajo con mi hermanito Tronco Le llega ¿Ves qué es lo que? Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Llegale Yo te pongo a cabecilla Pinto DJ Tronco Ambas en el rap Yo te pongo a cabecilla En esta vuelta Pines ambas en el rap Yo te pongo a cabecilla Pinto DJ Tronco Ambas en el rap Yo te pongo a cabecilla En esta vuelta Vine ambas en el rap Hágame saludo Que llego DJ Tronco De mi casa Yo te mudo Tengo pila de videos Es un controlador con mi escudo La gente me dice Que soy muy duro Que te gustó el tema Eso no lo dudo Mi mesa está llena de wiki Y de nubo Tu es menos de datos No estás para tu humo Este rato si callo Te quilla porque estoy cenando Estuve sin daño Tengo pila de pintas Pila de tenis en mi armario La leca que tú escribes Yo le escribo imaginar Tú no estás sonando En tu cuello Y en tu club Yo te pongo a cabecilla Vino DJ Corco Ambas en el rap Yo te pongo a cabecilla En esta vuelta Vine ambas en el rap Yo te pongo a cabecilla Vino DJ Corco Ambas en el rap Yo te pongo a cabecilla En esta vuelta Vine ambas en el rap Tú no eres valiente Ven y féntate conmigo Y no venga con tu gente No, no, no Meli Mel tiene que estar gritando Donde quiera que se encuentre Ahora mismo Wow ¿Eh? No, no ¿Eh? DJ Tronco te soportamos el otro Pero está fuerte Ya, ya Está fuerte No, no Está fuerte Ya Hello ¿Qué fue? Hello ¿Qué fue Meli? Ya, ya Con este país ¿Qué te...? Gobierno Es que no ve Calique de inglés Y fote Y esta gente Dice metiendo Ay, Dios mío Otra más 809-531-5909 809-537-8010 ¿Está o no está? Cabe destacar Que el señor Ay, ay Como Santiago Como Santiago Dale, dale, dale Cabe destacar Que el señor DJ Tronco Arias el ñato Acaba de inventar Un nuevo género El cual todavía No tiene nombre Que usa la pista del rap Y usa letra del dembow Ajá Junto con la técnica De la ñaticidad Ay, Dios mío Gracias Santiago Por esa llamada Hello, buenas Ay, Dios mío Tenemos la feria Oye, Melvin No quiere ponerla Yo se le he dicho Que la han pedido Melvin no quiere ponerla Ahorita la vamos a poner Está bien, está bien Ahorita la ponemos Gracias, mi hermano Señor, hemos llegado A la parte final De esta o no está No, hombre No hay más nada, hombre No hay más Topo En conclusión ya Todos los talentos Que tú escuchaste ¿Tú crees que habrá Un próximo secreto? Un Mr. Man ya No hay posibilidad Ey, oye Melvin, por favor Antes de irnos Ponme al inmortal Ponlo Melvin, ponlo La gente pide a grito Al inmortal Recuerden, señores Recuerden Arroba Eh, perdón A los foques radio Arroba Envíen sus canciones Los nuevos talentos Los sensibles No envíen Náclense con su vaina Vamos a escuchar Los nuevos talentos Solamente De la canción No me quiero olvidar Mira, saludo a Geopá ¿Quién es Geopá? A Geopc Nadie lo conoce a este Mi hermano Geo Te quiero Señores, recuerden Que a los foques radio Regala un iPhone 4S Este jueves Mañana diremos La base del concurso Sí, mañana la de Mañana pendiente Topo Topo, no participe Topo Por favor No, pero suena No, tú no puedes participar Topo Por favor Mi novia tiene derecho A ser feliz ¿Cómo llama tu novia? Coño eléctrico en la casa Me ahorro unos cuartos Semanalmente Porque no tiene El inmortal Caramba Yo Eddie en los botones El inmortal Y J-Dree En sentimiento La melodía Hey I don't fuck it I don't fuck it You Cause baby I love you And you know Solo eres tú La única girl Que me da la luz I don't wanna forget you Cause baby I love you And you know Solo eres tú La única girl Que me da la luz Dime mami Como te voy a olvidar No conozco esa palabra Solo me sale a mal Quiererte, adorarte, abrazarte Y tratarte Y no en un vuelo en mi cama Y nunca soltar No eliges que se enamore Y yo me enamore de ti Y a esa gente que habla Que dos son guanabí Frustrado Que nunca se enamorado Quiero el resto de mi vida Pasarla junto a tu lado Contigo Yo me saqué el bingo No sale de mi cabeza De luna a domingo Cuando estoy junto a tu lado Siento una emoción Eres muy especial Lo que escuchas aquí No suena en otro lado No suena en otro lado A lo Foque Radio Show Por Power 103.7 Hey Es un trago compa 10 hot 10 10 11 A 15 16 19 16 20 Gracias.